El gobierno ha asumido como prioridad de su gestión garantizar la seguridad ciudadana y en este contexto considera necesario dictar las siguientes medidas. Declarar el estado de emergencia por 60 días calendario en los siguientes distritos de Lima. Ate, Villa El Salvador, Ancón, Fuente de Piedra, Comas, Carabahío, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Lurigancho Chocica. Así como el distrito de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Corresponderá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno con acciones de apoyo a cargo de las Fuerzas Armadas. Remitir al Congreso de la República el proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano para las conductas delictivas de sicariato, secuestro, extorsión y posesión de armas de fuego de procedencia ilegal. Se ha dispuesto la ampliación inmediata del establecimiento penitenciario de alta seguridad Chayapalca 1 para el traslado de sentenciados y procesados por estos delitos. Todos aquellos internos de los establecimientos penitenciarios que se vinculen a la comisión de estos ilícitos serán inmediatamente reclasificados e internados en el referido penal. El gobierno continuará evaluando la comisión de estos ilícitos para ampliar el estado de emergencia a otros distritos en el país. Estas han sido las medidas que se han dispuesto y por orden de la señora presidenta constitucional Dina Boluarte se han de implementar inmediatamente publicadas en el diario oficial El Peruano.